¿No? ¿Te trae el directo? Hey, muy buenas a todos Entraron todos juntos Hola Witty2318 Y en 20 segundos creo que entra otro Va a haber algunos que no va a notificar ¿Vale? del follow Porque Lo tengo cada 20 segundos Tengo cada 20 segundos No, no, no Hablando de mod de pacotis Ok, yo no he hecho nada A mi no sabe quién me van a bañar ¡Loon! Que bañada Usted sabe que lo quiero Pero dónde está ¡Loon! Ah, que se fue a la verga Otro más Qué bonito ¿Te gusta? It's pretty good Necesito Necesito Tistones pegajosos Ah, bueno Enma Ya podemos hablar del De todo lo que tenemos que hablar Me tienes que enseñar después Usar Paypal Vale Porque no tengo ni puta idea Sé lo que hice ahora Lo entiendo Pero para más al futuro No entiendo Es que... A ver, lo de recibir sí Porque tengo un link conectado Y todo Ajá Pero no sé a dónde se anexa ¿Cómo así que a dónde se anexan? Claro Claro, porque... Para depositantes de eso Me aparece en la página directamente Que me lo depositan en una cuenta bancaria Ajá Y hasta dónde yo sé Eso no es así Sí O sea, tienes la plata ahí en el... En el... En el Paypal Y te lo puedes pasar a una cuenta bancaria En la sociedad así Ah ¿Cómo que guerra de clanes? Cada clan está integrado por cuatro personas Esas cuatro personas pueden entrar en conflicto con otras personas en un futuro O en el reciente y pueden haber traiciones Cada clan decide el destino de las personas que decidieron entrar en su clan ¿Vale? Por medio de juicios y un sistema de votaciones Todos los demás que están afuera Son ajenos al clan hasta que pase algo Y pueden entrar a hablar en el momento Se pueden hacer... Si van a entrar en guerra con otro clan Tiene que haber un consiglo de guerra Que el consiglo de guerra se va a dar en un bar hermoso Que creó una persona súper puritana Súper buena gente Que no recibió nada a cambio, por cierto, de... De crear ese bar Y eso Y eso Así que eso Lo que hay que tener en cuenta Si se van a meter en el servidor Es que Por favor Traten de pedir clan Antes de meterse dentro del servidor Porque si no lo que pasa Es que van a estar entrando gente Y van a pedir acá adentro Y se va a hacer un quilombo los chats Y eso Seis Que crean contenido para youtube y twitch Pueden subirlo en... Como quieran dentro de sus canales Se aceptan donaciones para mantener el servidor Porque el servidor la verdad es baratísimo Pero... Como... Pero aceptamos cualquier ayuda ¿Vale? Y para... Para toda la gente que quiera grabar Les decimos que pongan sus videos en los directos ¿Vale? Y que traten de anexar el servidor con hashtags Y esas cosas Para que se los vean Pero simplemente eso No funciona ¿Cómo? No, que los hashtags No... O sea... No entiendo como les decían Estar con hashtags No... No tengo ni puta idea Pero... Todo lo que puedan hacer Para ayudar al servidor O para que se vea más Está súper bien ¿Vale? Por cierto... Tenemos que hacer un chica Un S sobre el nombre Y hay mucha gente Hacer un consenso sobre el nombre Bueno, pero tiene que tener un... Ah... Y por... Cierto... Eh... Eh... Quiero... Muchas gracias a ustedes Estas hermosas ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tenemos que hacer el juzgado Si... Ah, lo he dicho Voy a hacer una cosa Eh... Pregunta a quienes están Para construir el juzgado Y... Para grabar Eh... Le echamos una cosa primero Eh... Voy a guardar todas mis cosas en la casa Ah... En casa... Vale... En el título tienes el link del Discord En cuanto tengas una facción dentro del Discord Donde te haya aceptado alguien Que en este momento hay como... Creo que todas las facciones están incompletas Hay dos facciones que tienen... Que tienen espacio Exacto Está la... La de Ellie Que si lo queréis seguir es... Hace buen contenido De trapito Y... Eh... Está el de... ¿Qué llamaste? Eh... El de Wilfred con Miguelito El de Wilfred con Miguelito El de Wilfred con Miguelito Y el de Snyder Que todavía le falta un espacio Por cierto Súper disimulado El spam que le dice a Ellie Súper disimulado A mi... Yo... Te... Te debo una cosa Yo diría En mi opinión personal Sí pero uno no se uno no se uno no se presenta con sus fetiches o con lo que tenga a la vida sabes pero no es necesario tú dices hace un buen contenido y ya no es necesario que digas vete a la casa de la microcasa pasó lo que dije que iba a pasar ¿Puedes abrir este café? Emma que Wilfred se está en creo que está con nuestras cosas y ella es facción separada sabes aquí no hay nadie en la casa no está pregúntalo por el general o cuando cuando esté dentro te vamos a dar a dar rango minecraft y ahí vas a poder preguntar directamente en el chat de minecraft vale y ahí alguien te va a responder no, aquí no parece que estén voy a dejar mis cosas aquí dentro de Emma y me voy a construir el jugado ¿cómo se llamaban? ¿qué información? ¿qué información? ahhh ahhh gracias perdón chicos perdón 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 le di click a algo que no le tenía que dar click sigan con los ojos perdón Emma vale le di rango a un chico ah si ya lo vamos a hacer ah si ya lo vamos a hacer eh coño maestro mmm eh trajeron mis bien mis barrels voy a dejar mis cosas en un barrel esto me gustó lo que vamos a hacer ¿verdad? si o sea vale ehm probaste a ver vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿cuántas RAM le motivaste al servidor? 4 GB de RAM y con 4 GB de RAM 20, 25, 5 ah bien eh justamente ah Emma lo que te iba a decir hay veces que el servidor se laguea simplemente porque se satura eh no porque porque hay muchas cosas tiradas en el suelo vamos a ver 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 por favor ay maestro baby conejito entra conejito eso 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 me hizo caso tu se mató el conejo ¿conejito? conejito conejito ¿qué pedo? cuantos generarían bueno eso ¿qué estás escribiendo Emma? que dice o sea estás escribiendo por el disco ¿no? ahora chicos se va a abrir barra barra por las propuestas deben ser dejadas en el en la forma me encanta que nadie está durmiendo eh ojo vale barra nadie yo estoy durmiendo ¿tienes un gato? ah no ese picho ese personaje rompando vale ya me ha deseado vale tengo velocidad vamos para allá ¿para dónde? eh eh Emma ¿qué pasó? mira mi directo que 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 ostras que estoy fuera saca clip ¿qué pasó? ¿tú fuera de mi cuerpo tú? saca clip saca clip saca clip ahí chica lo veo estoy en eso barra clip ¿no? ¿qué barra clip? no yo lo hago la vieja no mames la mouse además creo que a mí no me sale barra click a ver barra te lo mando por no tienes los más habilitados ¿es en serio la mouse? no eh creo que no sé ah ahí volví what ¿que se puede estar en tercera persona cuando se duerme? ostras qué interesante chelma no tengo nada encima y me prometieron juzgado no tengo nada encima me despojé de todo haz mil muchas gracias ¿estás a mi hermosura? no estamos a ver eh aquí están las patas vale ahí está ahí está bien ¿el juego de hacer aquí? no me hago barra spawn ¿no? ¿ya tienes el libro? ¿el libro para qué? Irma estoy desnudo ¿le quiero un placer si quieres? ah no no estoy desnudo mira hola chicos hay una licitación para la construcción de un juzgado por favor si queréis participar dejad un libro con los materiales que requieren para la construcción y el acuerdo de cuánto cobrarían las propuestas deben de ser dejadas en la torba de barra spawn ah no pero yo soy moderador yo ayudo Irma me lo de las propuestas no es para moderadores o sea puedes hacerlo pero no como moderador sino como jugador gracias Ruffles Ruffles ahí está haciendo el clip Ruffles ay porque hay alguien que sí sabe hacerlo al fin alguien que sí sabe hacerlo que bien te quiero patada Ruffles no patada voladora sabes voy a recibir una patada voladora o un cagarro un cagarro ya basta entonces lo pueden hacer ellos sí lo pueden hacer ellos tienen que dejar las propuestas tienen que dejar las propuestas tienen que dejar las propuestas en la torba son ni propuestas que hay que van en el jugado como quieran la verdad me sacaron un peso encima jajaja dejad la propuesta dejad la propuesta yo voy a ver si hay que me hace propuestas pero hiciste eso en el spawn hay una torba en el spawn la mouse se acabó de leer exactamente todo Amy muchas gracias por eso por eso le da la página y por eso le doy a la página muchas gracias esto está protegido ¿no? ¿qué cosa? el spawn ah sí hay que tirarlo hay que tirarlo ¿quién más? ah ¿qué pasó? ¿puedo romper en el spawn? acuérdate que tienes OP, la mouse ah, sí eres tonto ¿tengo OP? tienes OP ¿te vas a matar porra? che, espera, espera, espera ¿qué haces, la mouse? voy a sacar esta mierda, macho por cierto, me voy a quedar la mouse, cuando estás en el rondal administrativo quírate todo lo que tienes en el inventario o sea, guarda todo y te quedas desnudo lo guardo en mi inventario, ¿vale? no, lo guardas en tu cofre tienes que estar vacío para usar creativo ah, es cierto ahora voy ¿quién? ¿te pediste? vale subo barra, 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 barra ti es contenido para YouTube que me ven en creativo bueno, no importa que matar ilegal no, es que me tiene súper jodido lo de me tiene súper jodido lo del lo del lo del faro que parece parece ese más puro de tele, ¿sabes? Vale, ya estamos Y de paso sirve para... Ya está subido, me dice Lo puede publicar Rufles, lo puede publicar En el chat ¿Eh? Tú solamente tienes que ir a tu panel De control de la plataforma La rata Y ya está Ahí te aparece El clip Eh... Colecciones Clips Yo no leo la tía y te muestro dónde, ¿vale? Que más me acuerdo yo que usé esa plataforma antes Sí, por favor ¿Ustedes no necesitan otro member? A ver Tenemos un espacio Pero ahora mismo te tendremos que aceptar Y es mejor que vayan completándose los espacios de la gente que tiene menos, ¿sabes? Por ejemplo, los que tienen dos o los que son uno solo ¿Vale? A ver Nosotros somos tres A ver Puedes ver los equipos como están Ah, ah... Por eso Paso Mételo en el Discord si quieres Y lo vemos por el Discord ¿Vale? ¿Vale? A ver... No, antes de que te presentes para el Spawn Ah, cierto Ah, cierto Espera Me equivoqué Me equivoqué Ahora voy, agarro mis cosas, me quito el creativo y me fallo ¿Qué te pasa, Johnny? ¿Se está cayendo mucho la conexión o...? ¿O está el buen servidor? Ahora vemos Ahora vemos Eh... A ver Sean, 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 Sean ¿Qué pasa, chao? Puede ser No sé Yo lo mandé por el Discord A ver Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres Cuatro, cinco ¿Quién hizo un dato? Ah, no, se hizo... A ver, se hizo la pana Ya, nada, no me acuerdo Creo que necesitan veteranos ¿Qué? 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 Mírame directo ¿Qué? ¿Qué? Chao Está bien ¿Qué? De pronto Nadie viste, pero no me acuerdo No estoy segura ¿Qué cosa? No soy tan veterana como alguna otra persona Que te den Veterano mis cojones Sí, no Estoy hablando aquí por el chat Tanto las cuatro ¡Chat! No se dejen insultar ¿Qué carajos con la mano? No sean oprimidos Revelense Muestren sus derechos ¿Qué? Está diciendo que me opriman ¿Te puedo demandar por eso? Que las mujeres lo opriman Te demando, eh Te demando Te demando ¡Ee, pero yo estoy a favor del igualado de género! Igual te demando No, 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 espera, 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 ¿qué haces? No mames que lo hiciste a mi simétrico ¿Está simétrico? ¿Simétrico? Nada A ver, no es un cuadrado La mano, escúchame No es un cuadrado, es un rectángulo Yo, si me dices que está simétrico Entonces de aquí, supongo que tendrá El mismo espacio para allá que para allá, ¿no? Sí Vale, uno, dos, tres Cuatro y cuatro Cinco y cinco, perdón Bien, te estoy vigilando ¿Estás vigilando? ¿Qué es esta o qué? A ver, está esta por aquí A ver, damavos Ya que ya estoy la líder del clan Yo me quedo con esto de aquí, ¿vale? ¿Con qué? Con esta de aquí ¿Que vamos a hacer habitaciones? Sí No, que haya una habitación para las camas Espera, espera, espera No, no, una habitación por persona ¿Tú qué pensaste? Habitaciones, ¿dónde va la mesa de crafteo? ¿Las pociones? ¿Las estanterías? ¿La decoración? Pues voy a hacer otra sala Donde se van a dividir las camas Para hacer las habitaciones De personas Vale Vale Entonces voy a buscar metal Uno, dos, tres Cuatro No, yo no está bien de ping Lo raro es Lo raro, duerme en más Lo raro es que lo está echando No por el internet Sino por otra cosa Por un factor externo Y no sé cuál es el factor externo Che, ¿cómo hice para...? Para seis No sabes cómo se hace para hacer lo que... Ah, vale Es el PC Me está viendo el stream, yo creo, ¿eh? Porque... Lo bueno que soy, Irma Te acabo de regalar experiencia Yo no sé la cuarta parte de lo que te dije ¡Oh! ¡No! ¡Ay, güey! ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo estamos? ¿No has muerto, verdad? Estás aquí como todo hace tiempo Vamos Ahora... ¿Nada? Ahora hablo con... Ahora hablo con alguien A ver si te aceptan Eh... ¿Cómo te llamas en el... En el Discord? Estamos a dormir Espera, ahora vengo, Irma Ah, sí Eh... Barra... Live Ahora vengo, Irma Vale Hola, muchachos Yo acabo de venir Muchachos Tengo una persona Para que se le suena a su clan Eh... Ok, ¿está bien? Vale, está bien Está bien Eh... Se llama Ruffles Y... En cuanto se metan en el chat Lo muevo para acá, ¿vale? Ruffles al general ¡Chao! ¿Aquí hay hierro, no? Hijo de perra Hasta aquí está ahí Eh... Vale Me echaban los cabrones ¿Ah? Me echaban de la sala de mi disco ¿Quién es el Nether? No, ¿qué Nether se empoderaron estos muchachos? Ruffles y... No, Ruffles no Eh... Walfles y el otro Ah, y Miguelito Miguelito Puede buscar hierro Vale ¿Ya acaban de estar en serio? Sí Sigue largo, largo Largo, largo Estamos haciendo algo largo Vale Vamos a crear un servidor nuevo, ¿vale? De Discord ¿Por qué? Para todo lo de este servidor Para separarlos ¿Ya tiene espacio, no? No, para separarlo todo Y poder abrir los canales Vale Después... Uy... Es que otro servidor Venga Vamos, tengo más servidores de los que te piensas Así que tranquilo Yo sí Ocúpate tú Si yo no empiezo a tocar No empiezo a tocar un agujero, ¿eh? Eh, digo... Olvidándolo Vale Otro server No... Ay, ya le agarro Ay, Dios ¿Ves? Piensa igual que yo Voy a meter pollos adentro a la casa Sí, otro server Porque me gusta ser más organizado Pero esto está organizadísimo Dile a Lu No encuentras mucha gente que no... Mmm... Y para... No, sigue mucho con el server ¿Para eso crearon los canales privados? Para que estemos nosotros Y no nos toquen las pelotas ¿Por qué no están haciendo que nada más se meten en una corral? Para que puedan no escaparse Y quiero tener hijos que no se fuguen Eh, que te dije algo Mamón, ¿qué se van a matar? Mamón, ven aquí Ven No No te independices No, por qué es tanto No te doy la pastrita Venga Y va otro detrás Y van todos y allá Ah Ya libre Pendejo ¿Cómo estamos? ¿Qué se van? Eh ¿Era mí o me siguen? Ah, no Mira, tengo... Ah, no Tenía un amigo A ver Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este capítulo Y yo me voy a quedar en el Twitch Para todos los que estén dentro Un beso, un saludo Hasta la próxima Chau Un, tres, uno...